En mi corazón no hay alegría, solo queda el recuerdo de tu amor, mentira, mentira, aquí en mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mi nada es igual. Aquí en mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mi nada es igual, ya le dije a mi memoria que no persista otra vez en volver a imaginar aquello que nunca fue y si fue mentira. Aquí en mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mi nada es igual. Un sueño de cosas lindas, dulce entrega de pasión, pero fueron ilusiones y yo no puedo engañar a mi pobrecito corazón son son. ¡Suscríbete al canal!